¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque pensaréis que lo hago por daros variedad Pero en realidad lo hago para divertirme Lo dicho, son 7 días de juegos distintos Todos ellos tienen la posibilidad De hecho, si veo que os gusta lo suficiente De volverse una serie Pero ¿Cómo se decide eso? Mediante los likes Es decir, que cuantos más likes Tenga un vídeo, más probable es que se llegue a convertir En una serie No es en plan que uno vaya a ganar o dos o tres Podrían ganar todos si tienen suficientes likes O podrían no ganar ninguno si ninguno recibe Una cantidad especial de ellos Y pensaréis, pero Rangu ¿No es eso una forma muy descarada De intentar conseguir muchísimos likes en poco tiempo? Así que ya sabéis Empezará la Random Week a partir de mañana O pasado, no estoy muy seguro Y durante esa semana tendremos un vídeo nuevo De un juego diferente cada día Hasta que se termine Momento en el cual dejaré pasar un tiempo Para ver las estadísticas Y decidiremos cuáles Si es que alguno ha ganado ¡Chao!